Le saluda Paco Macías. Hoy vamos a recordar a un señorón de la escena, Manolo Fábregas. Le saluda Paco Macías. Hoy vamos a recordar a un señorón de la escena, Manolo Fábregas, hija del español Ricardo Fábregas. Fue diva del teatro de principios del siglo XX y considerada la más grande actriz de América en su época. Le llamaban la Sara Bernhardt mexicana, ya que esta actriz francesa fue la más famosa de todos los tiempos. Virginia Fábregas nació en el estado de Morelos en 1872 y procreó a un hijo a quien llamó Manuel Sánchez Navarro. Manuel se casó con la actriz Fanny Siller y en Vigo, Pontevedra, dio su primera luz Manuel Enrique Sánchez Navarro Siller, el 15 de julio de 1921. A la postre, este hombre fue conocido como Manolo Fábregas. Sus padres lo trajeron a México en 1934, cuando tenía 13 años de edad, y aquí se quedó por el resto de su vida. El gusto por la actuación germinó en él desde niño, ya que su abuela Virginia siempre lo mantuvo en contacto con el mundo de la farándula. De ella adoptó su apellido artístico. Manolo Fábregas inició su carrera a los cinco años de edad. En las vacaciones, se unía a las giras de la familia. Comenzó su bander fílmico a los 15 años. Su primera película fue Pecados de Amor, en 1934, con un personaje secundario. Al año siguiente, participó en Madre Querida. Luego apareció en el Cementerio de las Águilas y Una Luz en el Camino, ambas realizadas en 1939. En sus inicios, Manolo percibía pocos ingresos como actor, pero siempre estaba a la búsqueda de oportunidades. Formó junto con Gustavo Rojo y las hermanas Julián un quinteto y cantaban en la XEW. Fue también maestro de ceremonias en cabarets de moda, como el Sanssouci y el Patio. La década de los 40 fue fructífera para Manolo. Filmó 22 películas en esa época. Entre las más conocidas, podemos recordarlo en La Barraca, con Domingo Soler y dirigida por Roberto Gabaldón. Con Sara García, trabajó en La Familia Pérez, Dueña y Señora y Tía Candela. Después filma La Culpable, con Isabela Corona y Manolita Zaval. Compartió créditos con María Félix en La Noche del Sábado. Y con Charito Granados y Armando Calvo, participa en la película La Casa de Troya. En los años 50, trabajó en 26 películas. Filmó a Ravalera, con Marga López y Fernando Fernández. Amparo Rivelles y Eduardo Fajardo lo acompañan en la cinta De Mujer a Mujer. Con Silvia Derbez trabaja en Padre contra Hijo. Y al lado de Abel Salazar y Almarrosa Aguirre, hizo las divertidas comedias La miel se fue de la luna y No te ofendas Beatriz. Con Salazar, filmó también La visita que no tocó el timbre, con las bellas Miroslava y Anabel Gutiérrez. Sarita Montiel lo acompaña en la película Piel Canela. Era un México con intensa actividad fílmica, donde la metrópoli fue retratada fielmente, como las bellas escenas urbanas de 1955, a través de la película, del brazo y por la calle. Y donde Manolo Fábregas, actúa excelente al lado de Marga López. El escenario fílmico es fascinante. Por ejemplo, cuando la pareja se conoce en el parque de Polanco y luego aparecen enamorados en una fuente de la Alameda. El actor filmó también algunas escenas de esa película bajo el puente de Nonoalco, para recrear el ambiente citadino donde se desarrolla la historia. Rita Macedo, Silvia Derbez y Rosario Granados comparten créditos con él en El medallón del crimen. Fue Judas en El mártir del Calvario, al lado de su compatriota Enrique Rambal. Con este actor, Manolo trabajó también en la cinta El Derecho a la Vida, acompañados de las hermosas Yolanda Varela y Kitty de Hoyos. De la época sesentera en adelante, Manolo Fábregas deleitó a los cinéfilos en películas como Dormitorio para señoritas, al lado de Lorena Velázquez. También apareció en Las señoritas Vivanco y El proceso de las señoritas Vivanco. Despedida de soltera fue una película excelente con Arturo de Córdoba y donde Manolo también comparte créditos con un ramillete de hermosas actrices. También aparece en La hermana Trinquete, al lado de Silvia Pinal. Otras cintas fueron recordadas como Espérame en Siberia, Vida Mía, con Mauricio Garcés. Luego vinieron Mecánica Nacional, Lagunilla Mi Barrio o Lagunilla 2. Fueron cerca de 70 películas filmadas por Manolo Fábregas en su brillante carrera. Fue también un excelente actor de doblaje, al igual que su madre. En Nueva York, doblaba películas a la Metro-Golden-Major. En los años 50, la televisión ya reinaba en los hogares de México. Los primeros pasos de Manolo Fábregas en la pantalla chica se remontan a 1951. A través de la comedia Se levanta el telón de la escritora, actriz y directora Brígida Alexander y que se transmitía por Canal 4. Por cierto, Brígida fue madre de Susana Alexander. Manolo Fábregas fue también pionero de los teleteatros que luego dieron paso a las telenovelas y donde actuaron importantes figuras como Carmen Montejo, Silvia Derbez, Marga López, María Elena Márquez, muchas más. En 1952 se convirtió en un éxito rotundo el programa dominical La Telecomedia de Manolo Fábregas, en la que dirigió y actuó durante más de tres años una obra de teatro diferente en vivo cada semana. Fue algo histórico. Se le premió por ser el galán más popular por esas famosas telecomedias. Sin duda, el medio en el que Manolo Fábregas se consagró fue el teatro. Fue su vida. Manolo destacó en la actuación, dirección y producción teatral. Realizó extensas giras en España. También produjo obras en Argentina. Manolo hizo su debut en los escenarios en 1936 con la obra La Hiedra, donde tuvo como madrina nada menos que a María Teresa Montoya. En aquella época no había mucho trabajo en el ámbito teatral. Existían, si acaso, tres o cuatro teatros. Manolo era un hombre inquieto. Invirtió sus ahorros en su primera producción llamada Celos del Aire en el desaparecido teatro ideal de la calle Dolores. Esa obra se estrenó el 2 de noviembre de 1950 con Carmen Montejo y Silvia Pinal. La trayectoria teatral de Manolo Fábregas fue fascinante. Su estilo de trabajo era intenso. Al final del estreno de una obra se empezaba a ensayar la siguiente. Se quedaba sin dinero, pero muy fortalecido. Hizo alrededor de 100 obras completas y por ello le llamaron el señor teatro. Manolo era un tipazo. Se caracterizaba por vestirse y comer bien. La música era parte de su lado creativo. Gustaba de cantar junto a su amigo Mario Ruiz Armengol, inolvidable compositor. Disfrutaba las amenas charlas con los amigos en el Hotel Regis. Tuvo vida bohemia. Cuando no estaba en el teatro, a Manolo también le gustaba jugar póker o asistir al hipódromo y al frontón. En 1949, Manolo conoce en Monterrey a Rafaela Salinas, cuando ella tenía 16 años de edad. Se enamoraron y se casaron en 1951 y fue su compañera leal hasta el día de su muerte. Vivieron juntos por casi 50 años. Fela Fábregas fue el brazo derecho de Manolo como esposa y exitosa empresaria, su cómplice en tantos proyectos. Juntos hicieron historia en el ámbito teatral de México. De esa unión llegaron al mundo Manolo, Virginia, Marta, Mónica y Rafael Sánchez Navarro. Rafael y Mónica han llevado con muchísimo éxito sus carreras artísticas. Mónica es madre de la joven y guapa actriz Casandra Sánchez Navarro. Manolo Fábregas fue un artista visionario, reconocido como director y productor teatral. Se empeñó en montar en México los mejores musicales de Londres y Broadway, donde actuó con muchísimo éxito con la obra El Rey y Yo, siendo el primer mexicano en posicionarse en la Gran Manzana. Manolo era muy perfeccionista. Se preocupaba por realizar producciones con la mayor calidad. Traía escenografías y vestuarios de Francia o Italia. En 1977 realizó y dirigió la obra El Diluvio que Viene, donde él mismo fue la voz de Dios. Su obra escénica es extensa. Extraordinarios montajes avalan su amor por el teatro. Basta recordar exitosas puestas en escena como El Hombre de la Mancha Mi Bella Dama Violinista en el Tejado El Hombre Elefante Amadeus Sorpresas encabezada por Marga López y muchas, muchas más. A Manolo y Fela Fábregas debemos la existencia en la Ciudad de México de importantes recintos teatrales contenidos en el Centro Teatral Manolo Fábregas y que incluye talleres para aspirantes en esta carrera. Siempre le recordó Fela a Manolo cuando el teatro más lejano de la Ciudad de México era el Insurgentes y este actor lo puso en el mapa. Fela y Manolo fueron cómplices en sueños realizados a través del arte escénico. Dieron trabajo a mucha gente. Ella siempre estuvo al pendiente de su trabajo y de su salud. Le dio fuerzas cuando Manolo sufrió un ataque cerebral en mayo de 1987 y que le hizo alejarse de sus actividades. El actor ya no fue el mismo. Su existencia no tenía sentido si no estaba realizando, dirigiendo, actuando. Durante su convalecencia Manolo se quejaba. Fela le ayudó a enfrentar su enfermedad con una actitud positiva de esperanza. En su proceso de recuperación Manolo Fábregas contó con todo tipo de especialistas. Lo auxiliaban en sus terapias. Su familia no escatimó en gastos para su restablecimiento. Fueron diez largos años con la salud comprometida. El 4 de febrero de 1996 un infarto bajó el telón de su vida para siempre. Manolo Fábregas tuvo una vida llena de logros, enseñanza y de trabajo. Los foros y su familia fueron sus dos grandes pasiones. Su espíritu escénico prevalece en cada obra representada en los teatros que edificó. Su nombre y figura parecieran esperar aquel momento de la tercera y última llamada. Una de tantas que lo inmortalizaron como El Señor Teatro. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos. Amén. 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 Amén.